La edad no es una barrera, son limitaciones que nosotros ponemos en nuestra mente. Así que comenzamos con el logo. Mi nombre es Diego Cardona y hoy vamos a hacer un tutorial en saxofón. Aprender saxofón requiere de esfuerzo, simplemente puedes contactarnos en nuestro messenger. Nosotros aparecemos en Facebook, así que si te ha gustado este video, regálanos un like. Lo único que tienes que hacer es suscribirte en Academia de Música Rey David y activa la campanita. Abrimos las puertas de Academia de Música Rey David este mes en adelante. Usted necesita piezas musicales que no se encuentran en internet, es momento de tomar el teléfono y contactarnos. Estamos dando clases a Estados Unidos o provincias de España, así que vamos a iniciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!